de la ciudad de México. Feliz martes, ya estamos de regreso en nuestro segmento del tiempo. Bueno, durante esta noche tendremos condiciones tranquilas a través de nuestra zona costera, las mínimas hoy se reportan en un setenta y ocho grados con vientos ligeros, esa sensación térmica, como mencionaba, bueno, pues durante el comercial solo de setenta y nueve grados, setenta y nueve por ciento de humedad y a través de estas otras ciudades, bueno, pues también los vientos van a permanecer a lo largo de la zona costera, permanecerán en calma y veremos también la posibilidad de algunas nubes, pero escasa probabilidad de lluvia para el día de mañana, las condiciones serán similares y no será hasta el jueves que regresa la posibilidad de tormentas en nuestra zona, de eso hablaremos en unos cuantos minutos, pero para el día de mañana quiero mostrarles que setenta y siete, eso de las siete de la mañana, si los parcialmente nublados, vientos ligeros nuevamente, para el mediodía, esa temperatura de ochenta y siete grados, ochenta y nueve, para eso de las cinco de la tarde, como le mencionaba, no será hasta el jueves que regresa esa probabilidad de lluvia para lo que es de hecho todo el jueves y el fin de semana, nuevamente lunes, no, lo que es el domingo, veremos un día seco, pero continúa esa probabilidad y esa cobertura de nubosidad, las temperaturas máximas para lo que es el miércoles, noventa grados, ochenta y nueve, para lo que es el jueves, ochenta y siete, como vemos, para lo que es el viernes y hasta el lunes de la semana entrante, nuevamente el martes se representa esa posibilidad de lluvia, para lo que es el martes, con una temperatura máxima de ochenta y ocho grados, las temperaturas mínimas permanecerán en el rango de los altos setenta, setenta y ocho, para lo que es el miércoles, al igual que el jueves, y el viernes, bueno, pues una temperatura mínima de setenta y seis setenta y cinco, para el fin de semana.